Te ves tan bella, así dormida, como princesa Quiero abrazarte, y no me deja este cristal Te quiero a solas, toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi pesar Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso, es a través de este cristal Te ves tan bella, con tu ropita Suéter de perlas, te veo risueñar Te siento libre, te veo serena Te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso, es a través de este cristal Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso, es a través de este cristal Oh, 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 oh Oh, 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 oh